¿Cómo están amigos? Bienvenidos a los 10 mejores goles de la temporada 2013, de la temporada FIFA 13. Los goles del año prácticamente, aunque aún estamos en septiembre. Vamos a empezar con dos goles bonus. Este gol es de otro 34 y el que sigue es mío. Es para darle la bienvenida a este ranking de los 10 mejores goles del año. Empezamos con el número 10. El número 10 viene a cargo de Giancarlo Scamarone, más conocido como Gianci en Xbox 360. Le sigue Dirceu Silva en Playstation 3, una tijera. El octavo gol aquí en FIFA Perú es de Ochece en PC. Gran jugador este Ochece. Lamentablemente José Cusicuna no pudo ir al Metropolitano, pero nos ha regalado sus goles. El siguiente es Alexis 27P en Playstation 3. Tremendo cañonazo. El sexto, rápidamente. Wabiagi en Playstation 3. Que bien. Toques finos y nos vamos acercando al mejor gol de la temporada FIFA 3. El quinto, el quinto es nuevamente de Ochece en PC. Miren, miren esto. Un chalacazo señores. Es el gol número 5. Hay mejores, hay mejores. Se vienen los mejores. Se viene el cuarto mejor gol. Es de Nemesis. Un cañonazo de larga distancia. Lo vamos a ver en cámara lenta. De Cristiano Ronaldo. Tremendo cañonazo. ¿Dónde la puso? Lo cobró el arquero. Ni se movió. Vamos ahora con el tercer mejor gol. Este es el gol de Playstation 3. Este que viene ahora, el tercer gol. César de 3 en Xbox 360. Una bicicleta. Y plum, un cañonazo. Siguiente. Vimos al botón de play. Para ver los dos últimos goles. Ochece nuevamente en PC. Plum, lo llevó. Y lo me da vuelta. Y a cobrar. Que buena definición. Esto lo vamos a ver en repetición. En cámara lenta. Como esquiva al defensa. Y remata. Con una volea. El mejor gol del año, señores. El mejor gol del FIFA 13. En la comunidad FIFA Perú. Para los que grabaron sus goles. Es de Ochece. Vean lo que hace este señor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Viene la revancha. Seis, se barra. Siete, el arquero. Ocho. Increíble. Qué bien. Qué bien. Le recuperó la pelota. Y él mismo es. Se llevó a toditos. Lo intentaron marcar. Lo jalaron. No pudieron. Ahí le intentaron meter el pie. Y con este gol nos despedimos del ranking de los diez mejores goles. En la temporada de FIFA 13. Prepara y guarda tus goles para el FIFA 14. Tal vez haremos por ahí que hacemos uno mensual. O uno bimensual. No sé. Depende de la respuesta de la gente. Y así vienen las ligas también para el FIFA 14. Y espero que les haya gustado este ranking de goles. Nos vemos en el próximo video. Suscríbanse al canal de FIFA Perú TV. Visiten nuestra página web www.fifaperu.org. Y el Facebook FIFA Perú. Hasta una siguiente oportunidad. Es correr para servirlos. Un abrazo a todos. Chau.